hola buenas tardes familia club militar les doy la bienvenida a la actividad que tenemos para hoy que consiste en un taller de plastilina listo vamos a hacer unas figuritas en plastilina vamos a explicar el paso a paso listo para la primera figurita vamos a necesitar plastilina morada listo vamos a hacer un pulpo entonces vamos a hacer una bolita de plastilina morada que sea pues grandecita esto vamos a amasar y formamos luego la bolita acá listo ahora si listo más o menos de este tamaño puede ser un poquito más grande listo para que se vea pues mejor la la formita del del pulpo listo vamos a incorporar toda la plastilina que quede bien listo y recuerden lo que les he dicho anteriormente que primero amasamos la plastilina listo que el calor corporal lo que hace es ablandarla y permite que moldearla mucho mejor que sea más fácil listo listo vamos a hacer la bolita podemos apoyar igual sobre una superficie listo listo ahora sí listo listo tenemos nuestra bolita y lo que vamos a hacer es formar como un un huevito un huevito listo entonces vamos a llevar un poquitico hacia abajo vamos a aplanar un poquito listo vamos a tratar de alargar listo formando como un huevito listo eso es y en la parte de abajo la parte más angustica listo vamos a aplanar podemos apoyar sobre la superficie listo y vamos a arreglar las partes listo que se vean como desiguales que se vean muy planas listo la idea es que sea una una figura compacta listo tenemos ya esta va a ser la cabecita del de nuestro pulpo listo podemos dejar a un ladito y vamos ahora con los tentáculos entonces vamos a hacer ocho bolitas iguales listo 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 que sean casi del mismo tamaño por lo posible listo vamos a tratar de que sean iguales para cuando amasemos para cuando hagamos la formita de los tentáculos pues nos queden igual de anchos de largos listo listo una más listo vamos a dejarlas a un ladito y vamos a hacer una a una entonces lo que vamos a hacer es amasamos bueno estiramos un poquito listo vamos a estirar listo acá que nos quede una parte más gruesa listo y el otro extremo que nos quede más delgadito listo vamos a hacer así con las restantes listo una parte más gruesa más ancha y el otro extremo delgada listo acá acá esto queda un poquito larga pero no importa eso sirve también aquí lo que nos quede más listo 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 Listo. La idea es que nos quede, que no se nos vayan a desarmar, listo, nuevamente con este, listo. Acá. Vamos a hacer un poquito más gruesa esta. Entonces añadimos un poquitico más de plastilina. Y volvemos a hacer como el conito, la figurita, o bueno, estiramos acá. Listo. La idea es que no nos quede tan delgado en la mitad, porque tenemos que hacer una forma, darle forma al tentáculo. Entonces se nos puede desbaratar, listo. Si necesitamos más plastilina, pues la tomamos y volvemos a hacer la formita, el rollito. Listo. 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 Vamos con la última. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer es ubicar los ocho tentáculos, listo. Los vamos a distribuir acá, listo. Vamos a unirlos. Entonces vamos a poner cuatro y cuatro, vamos a formar una figurita. Listo. Listo. Acá. Y acá. Listo. Y lo que vamos a hacer es unirlos. Entonces, en el centro, vamos a aplanar, listo, para que queden unidos. Esto para que no se nos vayan a despegar. Listo. Y vamos a ponerle de una vez, bueno, vamos a hacerle la carita al pulpo, listo. Para después ponerlo sobre los tentáculos. Entonces, lo que vamos a hacer es dos bolitas de plastilina negra. Listo. Que no sean tan grandes. Acá. Y las vamos a poner, listo. Vamos a aplanar un poquitico y ponemos en la parte de adelante. Listo. Pueden ser así, pegaditas o un poquito más separadas. Ya eso depende. Entonces, vamos a dejar estas así. Y con dos bolitas de plastilina blanca, vamos a hacerle como las pupilas. Listo. Para que se vea diferente el ojito. Entonces, más pequeñita la bolita, listo. Aplano y pongo en una esquinita del ojo. Lo mismo hago con el otro, con lo posible que sea del mismo tamaño, la plastilina, la bolita. Listo. Vamos a hacerle de una vez la boquita, listo. Entonces, vamos a usar un palillito o cualquier herramienta que tengan. Listo. Para hacerle la boquita, corregimos lo que se nos, lo que nos salga. Eso es. Listo. Ahora sí podemos pegar, listo, la cabecita sobre los tentáculos. Listo. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir. O vamos a darle forma a los tentáculos, listo. Que no se vean así como tan, tan aplastaditos, tan alargados. Entonces, vamos a enrollar, listo. Algunos hacia adentro, listo. Como si fuera un espiral. Acá. A otros, les vamos a dar una formita como hacia arriba. Listo. Que estén levantados. Acá. Otros podemos hacerle hacia adentro. Listo. Vamos a darle forma. Listo. Otros. Listo. O sea, ya depende, la formita o bueno, como. Lo quieran. vamos a hacer el espiral vamos con el otro vamos a dar la forma listo, igual a este último listo ya tenemos nuestro pulpo listo terminamos acá eso ya tiene formita bueno, los pentáculos entonces, entre más gruesas sean las bolitas de plastilina pues más anchos nos van a quedar los pentáculos y vamos a poderle dar más forma listo, eso ya depende listo tenemos nuestra primer figurita vamos ahora con la segunda vamos a hacer una foca listo, entonces para eso vamos a necesitar plastilina gris blanca y negra listo entonces vamos a empezar haciendo una bolita grande de plastilina gris listo vamos a amasar listo hasta que ablande listo esto igual calentamos la plastilina listo listo y ahora sí vamos a hacer una bolita listo listo más o menos acá tenemos el tamaño listo si queremos que sea más grande pues le añadimos otro pedacito otro poquito de plastilina listo porque este va a ser el cuerpo de de nuestra foca listo entonces entre más grande pues la bolita de plastilina pues nos va a quedar mucho más grande nuestra figurita listo listo tenemos acá y ahora lo que vamos a hacer es formar como un conito una especie de cono entonces voy a empujar listo voy a llevar hacia abajo voy a sacar acá listo una partecita listo y vamos a tratar de que nos quede como muy compacta esta partecita que estamos sacando listo que nos quede así alargadita y vamos como a estirar la plastilina para que se vea una sola listo para que no se vea como con montañitas como con muchos huequitos la la formita listo entonces vamos a estirar acá listo si queremos listo acá en la puntita estiramos otro poquito que quede más larguito y más delgadita la puntita listo listo ahora vamos a aplanar un poquitico la parte de arriba listo sin que se nos deforme acá lo demás como la barriguita listo dejamos ahí y vamos a hacer dos bolitas listo iguales vamos a hacer la cola o la letina si la colita de la de la foca entonces vamos a hacer las dos bolitas acá listo lo que vamos a hacer es con la pinzita listo dedo pulgar y dedo índice vamos a aplanar y con la otra mano vamos a sacar como una partecita vamos a hacer como un triangulito o una gotica de agua que es lo que ya hemos visto en otras figuritas listo entonces que las dos me queden iguales iguales ahora vamos a pegar listo una a cada lado y para que no se vean así listo lo que hacemos es tratar de unir las tres partecitas listo las dos bolitas o las dos formitas que pegamos con la del centro listo como estirando o esparciendo la plastilina listo 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 que se vea como una sola figurita entonces esparcimos listo 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 vamos a levantar y vamos a hacer como un huequito acá en la mitad listo listo eso es ya tenemos el cuerpo la colita de nuestra foca ahora vamos a hacer la cabecita listo vamos a necesitar otra bolita de plastilina gris listo amasamos bien para poderla moldear para darle la forma que queremos listo vamos a hacerla un poquito más grande listo listo vamos a hacer otra bolita listo ya está caliente ya se puede moldear listo vamos mirando que quede como en proporción al cuerpo que no nos quede ni tan grande ni tan pequeña listo acá podemos agregarle otro poquito listo para que no se vea tan pequeñita la la cabecita listo vamos viendo un poquito más grande listo ahora sí y la vamos a pegar listo al cuerpecito que ya tenemos acá hecho listo entonces la vamos a unir vamos mirando que tan que tan cerca o que tan lejos listo de de donde se ve acá como la barriguita listo listo ahora con plastilina blanca listo vamos a hacer dos bolitas iguales no tan grandes no tan pequeñitas vamos a hacer como las barbitas de la de la foca listo entonces tengo las bolitas voy a aplanar un poquitico y la voy a ubicar acá en la parte baja de la de la carita de la cabecita esto lo mismo la otra y las vamos a pegar junticas acá una seguida de la otra listo listo ahora en el medio listo de las dos bolitas blancas vamos a poner una bolita de color negro listo que va a ser como la naricita de de la foquita listo plano un poquitico listo nos va quedando acá las barbitas listo la naricita ahora vamos a hacer como los bigoticos de la foca listo entonces vamos a hacer unos huequitos dentro de cada bolita blanca listo que ahí es de donde salen los bigotes de de la foca listo puede ser con un panillito bueno con algo puntudo listo ahora vamos con los ojitos listo vamos a hacer los ojitos de la de la foca dos bolitas de plastilina negra listo vamos vamos a aplanar la bolita y la ubicamos listo más arribita de de las barbitas listo 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 podemos igual dejarla así o hacerle el brillito que siempre hacemos con una bolita muy pequeñita de blanco listo vamos ahora con las aleticas listo las de los lados vamos a hacer dos bolitas con plastilina gris listo listo entonces vamos aplanar vamos a hacer como una gotica listo sacamos acá la puntica aplanamos listo vamos a alargar muy bien y le vamos a dar como una vueltica listo acá doblamos la puntica como hacia un lado listo vamos a hacer lo mismo con la otra listo aplanamos aplanamos y le damos la vueltica listo ahora si vamos a pegarla listo entonces la parte más ancha la más gruesita la vamos a pegar listo al cuerpo de la foca y la más delgadita listo hacia abajo listo como hacia afuera ya tenemos acá nuestra foca listo tenemos las aleticas la colita listo 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 y tenemos acá nuestras dos figuritas de hoy listo una foca y un pulpo acá espero que les haya gustado la actividad que la practiquen en sus casas y nos vemos en nuestro siguiente taller muchísimas gracias